¿Cómo va con su lista de propósitos para el año 2012? ¿Bien? ¿Ya notó todo? ¿Está entre esa lista verse bien, sentirse bien, que se refleje desde adentro hacia afuera? Pues entonces para ustedes es More Life, un producto que consumo desde hace muchos años y que afortunadamente he visto grandes resultados. Cada vez más, porque ¿sabe cómo funciona More Life? Entre más edad tiene usted, más y mejores beneficios tendrá al tomarlo. Cuatro cápsulas por la noche, más que suficientes como para que su sueño sea reparador y al otro día amanezca con mucha energía. Yo hago mucho ejercicio y complemento mi alimentación con esta maravilla de producto que de verdad es una bendición en mi vida. Y lo quiero que sea para usted también. Así que si quiere más información acerca de More Life, llame a los teléfonos 5518-7539 o 5526-1518. Puede ir si lo desea a Plaza Comercial Tacuba, Tacuba número 46, local C11 en el centro. Ahí está mi foto, mi recomendación, sabe que no le voy a fallar. Así que más energía, más belleza, más salud, More Life, señores, no hay más.